También hubo que se desgarrarán las vestiduras por el predio o pues el sitio, la bodega, por decirlo así, donde estarán estableciendo esta megafarmacia que pues estará abasteciendo al sistema de salud, al sector salud, mediante este nuevo IMSS bienestar, ¿no? Y miren, entre los que más se desgarraron las vestiduras pues fue Joaquín López Dóriga, este hombre que ha sido exhibido como el chayotero mayor y exhibido con datos oficiales. Entonces, nada más para que usted se acuerde, este es el sujeto que se le comprobó, insisto, con datos oficiales, que había recibido miles, no miles, no, solo millones, pero no es solo, que había recibido miles. Y es que estoy pensando, perdón, es que me da coraje el hacer este planteamiento una y otra vez. Entonces, se planteó, se dijo, se exhibió, se comprobó que Joaquín López Dóriga había recibido millones de pesos en sus empresas en concepto de publicidad oficial por parte de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso fue un hecho. Algunos planteaban por ahí, bueno, pues que era para sus empresas y que no había por qué preocuparse, puesto que la publicidad oficial era algo completamente legal, que podía ser muy cuestionable la ética y la integridad de aquellos que la solicitaron, pero que era completamente legal. Lo que saltó a la confusión y al cuestionamiento, a la controversia de esto, pues fue que se pagó y se comprobó esto, se pagaban millones a las empresas de Joaquín López Dóriga para que este cabrón escribiera columnas a favor de Enrique Peña Nieto, lo cual obviamente ya es chayote, ya es cuestionable, ya es completamente antiético, además de mensajes editoriales en espacios radiofónicos en los que participaba el tipo, ¿no? Bueno, por eso le comprobó que era el chayotero mayor y ha estado desesperado, desesperado aquí y allá, ante tantas circunstancias en las que ha sido exhibido y en las que, pues de alguna otra forma, ha perdido. Bueno, no solo ese chayote, sino la credibilidad y la cordura. La semana pasada le presentábamos aquí en Sin Censura la forma despreciable en la que trató de minimizar a Clara Brugada durante una entrevista en la que se enojó por ser exhibido como un misógino, pero quedó aún más como un misógino que le exigía a una mujer, a quien no se refirió a ella por su título, por su condición de candidata, sino como señora, ¿no? Según él, porque lo había exigido como misógino a decirle que él no era misógino, ¿no? Bueno, pues el presidente se burla de López Dóriga por haberse desgarrado las vestidoras luego de que se equivocó al decir que Porfirio Díaz había gobernado hasta 2011 y aprovechó para decir que el mismo chayotero Dóriga fue el que salió con que unas lanchas lo iban resguardando en un barco cuando llevó una ofrenda floral a Acapulco por el aniversario de la Armada de Disque por Mieda, ¿no? Pero dijo que con lo que más están ladrando estos güeyes es con lo de la megafarmacia y sobre todo López Dóriga y Vicente Fox aclaró que, así como dijeron ellos, efectivamente sí es un almacén de Liverpool que se compró, pero que no solamente es uno, sino varios, dos o tres, que sí se juntan estos almacenes, ¿no? Conforman al menos cinco zócalos techados para tener todos los medicamentos, que pues esto les molesta tanto por el negocio que hacían como por la corrupción que les favorecía, porque se les acabó la tranza a diez empresas en la distribución de medicamentos en la que estaban metidos los medios de comunicación. Dijo que, por ejemplo, el Reforma hasta fue a hacer un reportaje para decir que, pues, donde iba a estar ese almacén, almacén había un hospital sin medicinas, ¿no? Y después, insisten que en burlarse de López Dóriga, ¿no? Al decir que cuando abra la megafarmacia el 29 de diciembre de este año, lo van a invitar a él, a Vicente Fox y Héctor Aguilar Camín para que vean que si hay vitacilina para ellos. A ver si se la untan entre el uno o el otro. Vaya que les hace falta, ¿eh? Vaya que les hace falta. Y bueno, mire, ya para cerrar los temas que tienen que ver con la mañanera, porque tenemos todavía que hablar rápidamente de esto de Vicente Fox, que se puso muy interesante, le pido al equipo que...